Compañero, buenas tardes. Me acompaña el alcalde de Tegucigalpa, don Jorge Alejandro Aldana Bardales, porque tiene problemas el alcalde. ¿Por qué? Porque la presión es tanta que ya hay un grupo de jóvenes, alcalde, que ha ido a diferentes puntos de la capital a remarcar los baches que hay en diferentes puntos del anillo periférico, Bolívar Morazán, Suyapa y el centro de Tegucigalpa. ¿Qué responderle y qué está haciendo la alcaldía a esta hora del día? Le escuchamos, alcalde. Mira, la población sabe que estamos trabajando con mucho compromiso y con mucho corazón para sacar este reto adelante. Lo que hemos heredado no es tarea fácil. Las calles en la capital son un colapso no de ahorita. Ninguna ciudad se destruye en cuatro o cinco meses. Ninguna. Donde ha habido inversiones correctas y bien hechas, ninguna ciudad se destruye en cuatro meses, ni con una lluvia. Hoy lo que vemos es el reflejo de inversiones de mala calidad en la ciudad capital. Y estamos trabajando nosotros en resolver cada detalle, cada punto y cada acción en los distintos espacios donde hay problemas en la capital. Estamos trabajando con jornadas de bacheo intenso, en horario nocturno, de ocho de la noche a cinco de la mañana, atendiendo el reclamo ciudadano. Nosotros más bien aprovechamos y agradecemos a las personas que nos ayudan con sus denuncias para que podamos atender nosotros esas denuncias de manera inmediata. Tenemos trabajando hasta el momento dos equipos en trabajo de bacheo, Boulevard Suyapa, a nivel periférico, y dos equipos más se van a integrar esta semana para hacer trabajos puntuales de bacheo en distintas partes de la ciudad capital. El bacheo es un paliativo a los problemas que existen. La carpeta asfáltica de la capital está colapsada por completo. Por eso estamos trabajando en las Fuerzas Armadas en el tirado de una nueva carpeta para que tengamos un boulevard de primer nivel que tenga una grande durabilidad por lo menos de unos 10 a 15 años. En el marco de esas construcciones de inicio y reconstrucciones y seguimiento a proyectos de infraestructura, ya se aprobaron esos 14 contratos en el Congreso Nacional o más. Alcalde, ¿cuándo van a iniciar para que continúe, o sea, a reiniciar básicamente estos proyectos? Porque son los que están causando un alto número de tránsito y tráfico vehicular todo el día, tarde, mañana y mediodía en diferentes puntos de la capital. Esos contratos ya fueron aprobados por el Congreso, ya nosotros solo estamos esperando la publicación en la gaseta, pero ya estamos trabajando de manera anticipada en plática con los contratistas para avanzar en las estimaciones y pedirles a ellos también que aceleremos el proceso de inicio. El que más nos ha llevado tiempo es la zona de la tercera entrada de la corona Kennedy, pero ya hablamos con el contratista, ellos están dispuestos a arrancar los trabajos. Ya arrancamos trabajos de limpieza en el sector para mejorar y facilitar las condiciones para volver a reiniciar la obra de esa tercera entrada a la corona Kennedy y también la obra de la parte del estadio, que es la estación que era del Trans 450 y todas las obras complementarias de ese proyecto. ¿Y qué pasó, alcalde, con la reubicación del tema de los mercados? Algunos, por lo menos entre la primera, segunda, tercera y cuarta, se iban a colocar en donde ahora es un edificio de la Secretaría de Educación. Y lo siguiente, con el tema del mercado de la isla también. Miren, en el tema del mercado de la isla nosotros no estamos ahí cerrando ningún negocio, eso no es cierto. Nosotros más bien impulsamos, justamente hoy nos encontramos en una feria de emprendimiento tratando de impulsar que todas las personas que luchan, que trabajan, sientan un respaldo por parte de la alcaldía. Pero de los 900 puestos que hay en el mercado de la isla, 700 están en desuso. No los podemos dejar botados ni abandonados, hay que buscarle un uso a esos 700 espacios, donde hay más emprendimientos y más personas que lleguen a darle vida a ese mercado, que hay que potenciarlo y sacarlo adelante. ¿Y con el resto de los mercados, cómo se va a hacer con esa enorme cantidad de basura en el lugar? Bueno, miren, nosotros estamos trabajando mucho en la limpieza de los mercados, tratando de generar conciencia. Nuestro gerente de orden público, la voz de Omar Comendez, ha hecho un trabajo extraordinario en diálogo con los vendedores ambulantes, con los vendedores de los mercados, para buscar medidas que nos permitan a todos estar bien. Si ellos están bien, van a vender más. Lógicamente, es un tema de conciencia, es un tema de poder recuperar los espacios públicos, nuestras calles, que también ellos tengan mejores condiciones para vender sus productos. El alcalde, es difícil la situación por la que usted atraviesa, pero no hay una parte de los problemas que tiene la capital, tanto Tegucigalpa y Comayagüela. Pero qué decirle ahorita a los capitalinos que están insistentes y con sed de que todo cambie rápido. ¿Cuánto tiempo le puede llevar al alcalde de Tegucigalpa, al nuevo alcalde, don Jorge Aldana, resolver cada una de las problemáticas? Porque estos primeros seis meses han sido bastante difíciles. Difíciles versus 28 años. Seis meses versus 28 años de gobiernos que aquí se dedicaron a hacer poco o casi nada. Y nosotros estamos comprometidos, Fanny, y yo se lo digo al pueblo capitalino, nuestro compromiso es enorme. Estamos trabajando primero en ponernos en casa, y logramos ya ese primer paso. Lo más difícil, ordenar las cosas en casa para poder empezar a trabajar y que los proyectos fluyan de manera rápida. Ya estamos ya en etapa de licitación de los proyectos para atender la red vial de la capital. Vamos a invertir este año en la ciudad capital 1.040 millones de lempiras en distintos tipos de proyectos. El 63%, o sea, casi 700 millones de lempiras van a Comayabuela, que Comayabuela merece inversión de calidad. El boulevard del norte, la carta de sus calles, los accesos a las colonias. O sea, ocupamos también invertir en la parte más social. Hoy de nada servirá ser un puente nuevo este año. Hoy nos toca reparar la red vial que está destruida por completo. Y esa destrucción no es de ahora, no es de una lluvia, es una destrucción que ha venido paulatinamente. La capa asfáltica tiene una vida útil muy corta, demasiado corta. Por eso hemos apostado ahora a hacer proyectos de inversión, como estamos haciendo en el acto de medio ahora mismo, con concreto hidráulico. Pero claro, entendemos que también es un tema de costo, de eficiencia. Nosotros aquí no estamos para quejarnos de nada. Estamos trabajando día con día. La gente tiene derecho a cuestionar, a criticar. Nosotros estamos abiertos a recibir denuncias, porque eso nos alimenta a nosotros también para trabajar más, con más entusiasmo, con más ganas de resolver los problemas que los ciudadanos demandan. Muchísimas gracias. El alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, con nosotros respondiendo a las interrogantes y también a las denuncias que han llegado hasta nuestro medio de comunicación. Al final también es cuestión de paciencia. Ningún problema o ningún conflicto, tanto a nivel central como a nivel del interior, se resuelve de un día para otro. Pero sí, ha escuchado usted el compromiso que tiene el alcalde de Tegucigalpa para resolver la problemática y también lo que se anunciaba y lo que consultaron en horas de la mañana. La inversión para el sector de Comayagüela. Junto a Alan Godoy, compañeros, con ustedes nuevamente.